El 21 de septiembre tenemos la cena tradicional, que es la cena anual que organiza la sociedad rural, la cual invitamos a toda la ciudadanía, a todo San Carlos y la región. Se caracteriza, como se dice en el campo, por el buen comercio. Tenemos una entrada de salamines, pechito de cerdo a la mostaza, mamona deshuesada, con ensalada tricolor, pan, hielo, luego hay una copa helada y en trasnoche torta. Ahí ameniza, o sea, está el grupo sensación. Sensación de aquí de San Carlos. Y la presentación de la soberana, de la nueva reina. La presentación de la nueva soberana, la gratificación para la que egresa, digamos de alguna manera. Tenemos una inauguración de unas pequeñas obras, que son unas salidas de emergencia, antipánico, en el Salón Canet, que hoy por hoy es una de las cosas que es necesaria para los salones que alberga tanta cantidad de comensales. Y que luce siempre impecable este salón, dicho sea de paso. Sí, la verdad que es costoso, porque hoy por hoy es todo lo que significa infraestructura, se hace difícil y es elevado el costo, pero lo estamos manteniendo, lo estamos llevando adelante con esfuerzo. Diego, ¿cuál es el costo que tiene la tarjeta para el sábado 21 de septiembre? Tenemos tres valores, todo sin bebida, y los valores son la tarjeta de mayores, son 130 pesos, los menores, que van desde los 6 a los 11 años, inclusive 90 pesos, y los infantiles, que son los chiquititos que pueden ocupar un lugar, que coman la copa helada y un choricito, se cobra 30 pesos. Bien. Los infantiles se dice que son de 3 a 5 años. O sea, es como para salvar... Es un monto simbólico. Sí, es como para salvar el costo de la copa helada y el lugar que sí o sí tienen por eso. Bien. Siempre es masiva la concurrencia de este acontecimiento, ¿no? Sí, siempre es masiva. El año pasado quedó gente, como se dice, en lista de espera, o sea, notada por si alguien devolvía tarjetas, y en este año puntualmente estamos más avanzados en la venta de tarjetas que el año pasado. Qué bueno. Creemos que para la semana que viene prácticamente no va a haber más tarjetas. ¿Se corta en un número determinado la venta? Se hablan de entre 400 y 430 tarjetas las que se van a vender. Se está terminando... Esta noche, casualmente, se va a cerrar bien el número porque vamos a tener el plano de la ubicación de las mesas para poder hacer las cosas bien, donde después se pueda disfrutar del grupo y poder bailar y que estén cómodos. Muy bien. ¿Dónde se pueden reservar las tarjetas? ¿Damos algún número telefónico? Hoy por hoy, cada integrante de la comisión directiva tiene tarjetas en su poder, los cuales hoy se va a hacer un primer recuento. Y ya a partir de la semana que viene, sí o sí en la administración acá de la Rural. Muy bien. El 03404, que es la característica San Carlos, 420 y 470.